Pero entonces Luisa, como el mundo está pendiente de una empresa que tiene en jaque el futuro del indicador tecnológico que se llama Envidia, de la que va a depender el futuro de la inteligencia artificial, pues mucha gente dirá, óigame, yo quiero comprar una acción de Envidia. En Colombia, esa plataforma, ese banco o esa firma corredora de bolsa, ¿puede comprarle una acción de Envidia? Pues Julio, la gran noticia es que a partir de hoy se puede hacer eso. Efectivamente, ya no solamente Ana va a venir aquí a decirle cuánto ha ganado o perdido de la acción de Envidia, ahora también el doctor Casas, Lucas, Yoreli, bueno, todos los que quieran, Julio, pueden comprar e invertir en Envidia a través de la bolsa de valores. No, yo le entiendo, yo le entiendo eso, Luisa, que es lo que vamos a hablar. Pero antes del invitado que tenemos, ¿no se podía comprar Envidia desde Colombia? No, no se podía comprar Envidia desde Colombia, Julio. A partir de hoy se puede hacer. Un banco que tenga oficina en Nueva, por ejemplo, Aval, el Banco de Bogotá, que tiene, o sea, empresas financieras que tienen oficinas en Estados Unidos y que uno tiene la cuenta en Colombia con esas empresas, ellos no le pueden comprar Envidia. Tendría que hacerlo en dólares. En dólares, si usted le decía a su comisionista de bolsa desde Estados Unidos que se la compre, de pronto podrían hacerlo la transacción en Estados Unidos. Pero acá en Colombia directamente no se podía hacer eso, que usted desde Colombia pudiera comprarla en pesos, eso no se podía hacer hasta el momento, porque la bolsa de valores de Colombia no lo tenía registrada esa acción acá en el mercado global colombiano. La entiendo. ¿En qué va a cambiar la cosa ahora con lo que usted nos va a contar? Julio, lo que cambia es que ahora usted y cualquier colombiano puede entrar a esas aplicaciones como Ana lo hace usted mismo y comprar la acción de Envidia por su cuenta. También si quiere puede llamar a su corredor de bolsa en un banco y se la pueden comprar ahora esa acción, pero va a ser mucho más fácil porque a través de una aplicación que es la que está autorizada por la bolsa de valores de Colombia que se llama Somostri, pues ahora usted puede comprar esa acción que justamente ya abrió la bolsa y ya lo pueden hacer. Y para que nos explique. Luisa, 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 pero no solamente Envidia, cualquier acción de Wall Street. Cualquier acción. Esas otras ya se podían hacer, Julio. Ya usted puede invertir en Apple, en Amazon, en JP Morgan, bueno, en otras acciones, pero esta Envidia es la nueva a partir de hoy. Y en pesos. Y en pesos. Julio, quiero que nos explique el doctor Diego Blanco, que es el director de Estrategia de Acciones y Valores, esa comisionista de bolsa que es a través de la cual se podrá comprar Envidia. ¿Cómo es que va a funcionar esto en nuestro país? Y gracias por estar con nosotros y quiero preguntarle, pues, ¿cuáles son los pasos que tienen que hacer los colombianos para poder comprar Envidia a partir de hoy? Buenos días, Luisa, buenos días, Julio, a toda la mesa y todos los oyentes. En general, sí, y aquí vale la pena mencionar algunas diferencias y algunos temas puntuales de los que los venía escuchando. Específicamente en el mercado global colombiano hoy tenemos listados 56 emisores que son emisores de mercado internacional, ya bien sea de la bolsa de los Estados Unidos o de bolsas latinoamericanas, como el caso de Chile, en los cuales un colombiano puede acceder a través de la plataforma transaccional que ofrece la bolsa de valores y a través de su plataforma digital de e-trading de diferentes comisionistas de bolsa para comprar o vender este tipo de activos. Antes teníamos referencias, como citaba Luisa, como Amazon, como Apple, como Berkshire Hathaway, como General Electric, pero hoy traemos ese gigante tecnológico de los Estados Unidos que se llama Envidia. Lo que hace cada una de las comisionistas es que patrocina al emisor para que llegue a esta rueda transaccional y hoy Acciones y Valores le trae a todos los colombianos que puedan negociar Envidia en pesos colombianos a través de su plataforma digital o acercándose, como ustedes mencionaban, a través de su corredor de bolsa. Increíble. Entonces, uno tiene que descargar la aplicación y a través de la aplicación ahí puede comprar la acción. Yo en este momento estoy entrando y estoy viendo que la acción cuesta 536 mil pesos. Ese es el valor entonces que va a tener de entrada la acción y cuánto sería el crecimiento que ustedes creen que va a tener en los próximos días. Sí, lo que se hace es que los valores de cada una de estas acciones quedan listados en dos bolsas, ¿verdad? La facultad de generar un mercado global lo que permite es que una referencia se negocie en diferentes bolsas. Y ahorita que Julio mencionaba, si uno puede negociar la acción de Ecopetrol a través de esas plataformas en Estados Unidos, sí se puede hacer a través del ADR de Ecopetrol. Quiere decir que los instrumentos terminan estando listados tanto en la bolsa de Nueva York como en la bolsa de Bogotá, ¿verdad? En este caso, en la bolsa de Colombia. Lo que va a permitir esta alternativa es que el cliente ya vence a través de su canal digital descargando una aplicación, que en nuestro caso, digamos, en nuestra plataforma digital, el cliente con una serie de comentarios ingresa sus recursos, ya tiene su cuenta aperturada y va y se acerca directamente al mnemotécnico de la acción de Envidia en pesos colombianos y la adquiere o la vende en cualquier momento. ¿Cómo sale el valor a pesos colombianos? Se tiene en cuenta el valor de registro en la bolsa de Estados Unidos, se multiplica por el cambio local y ahí nos da ese valor que usted menciona de más o menos 536 mil pesos. En Estados Unidos está la modalidad, obviamente, de comprar acciones, pero también usted puede comprar contratos, opciones, que son usualmente a la alza o a la baja. ¿Eso también se podrá hacer a través de su plataforma, comprar opciones o solamente acciones regulares? Por ahora la plataforma tiene habilitados solo diferentes especies y acciones directas tanto de mercado local como internacional. Tenemos algunos instrumentos colectivos, que es lo que se denomina fondos de inversión colectiva, donde hay portafolios ya estructurados para cada uno de los clientes, pero por ahora eso que menciona que son contratos de derivados aún no se tiene dentro de la plataforma. Inicialmente cuando se arranca con este tipo de contratos son más enfocados a ese tipo de cambio y no tanto en volúmenes de acciones para un mercado global, ¿verdad? En Estados Unidos sí podemos encontrar opciones food, call para cada una de estas referencias, pero en Colombia por ahora solo la acción. Pero hay algo que no me queda claro. ¿Cuál es la diferencia entre que yo compre a través de una aplicación en el móvil la acción de NVIDIA directamente en la bolsa de valores de Nueva York a hacerlo a través de ustedes? No es exactamente lo mismo porque finalmente estoy comprando la misma acción. Otra cosa es que usted me la vende en pesos y yo la puedo comprar en dólares a través de la aplicación. Sí, bien usted lo menciona, es lo mismo. Sin embargo, las personas que hoy tienen acceso a una cuenta en Estados Unidos, a un portafolio en dólares en Estados Unidos, son mínimas. ¿Y por qué? Porque con cada uno de estos gestores, que son grandes gestores en el mundo, como el caso de Bangal, Jepi Moglen, Juan Lanzach, les piden la apertura de cuentas con montos muy grandes. Probablemente tienen que ser personas que tienen unas cuentas bancarias significativas, son unos ingresos representativos, viajar hasta los Estados Unidos, no hacer solo las aperturas desde un país emergente, ya sea asiático o latinoamericano. Y lo que permite esto es traérselo a los colombianos del común, ¿verdad? A través de pesos colombianos usted puede encontrar esa misma acción que antes solo la encontraba con montos muy grandes, con cuentas muy grandes. Usted puede tener una apertura de cuenta en la plataforma de tríos de un millón de pesos, de un millón quinientos mil pesos. Antes probablemente para tener un portafolio de este tipo necesitaba una cuantía mucho más grande. Por así decirlo, democratizar esas grandes alternativas a través de la plataforma transaccional que nos ofrece la Bolsa de Valores de Colombia y hacerlo en pesos colombianos con la simplicidad de estar vigilado por cada una de las comisionistas que vigila hoy la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Y dónde está la bolita? ¿Ustedes qué ganan? ¿Hay una comisión? Realmente el patrocinar este tipo de referencias lo que genera es generar aportes de mercado como ganan las comisionistas de Bolsa en Colombia con transacciones, ¿verdad? En la medida en que se generen más compras o ventas de las diferentes referencias, pues es más negocio para cada uno de los agentes locales. Todos los agentes en el mundo, la referencia y la utilidad de negociación termina siendo a través del volumen de negociación, lo que se denomina el AUM administrado, ¿verdad? Y bajo esa alternativa lo que se quiere es aumentar esos volúmenes de negociación en el mercado local y si se hace a través de una comisionista local, pues esos volúmenes caen con la respectiva comisión. Cada vez que uno compra un valor, ya ven, sea una acción, un título, un CDT, pues se cobra una respectiva comisión. Entonces, en vez de que probablemente esas comisiones queden en empresas extranjeras, pues quedarían en las comisionistas locales. ¿Y cómo es el proceso para traer una de esas acciones al mercado colombiano? ¿Se hace directamente con la empresa? ¿Se hace con la Bolsa de Valores, no sé, de Nueva York? ¿Cómo es ese proceso? Sí, el trámite directamente lo manejan las bolsas de valores, en nuestro caso la Bolsa de Valores de Colombia, ¿verdad? Donde una comisionista de bolsa se puede acercar a ella y le dice yo quiero patrocinar hoy la salida de un emisor para generar un doble delistamiento y las bolsas directamente son las que hacen todo el proceso entre ellas para permitir que esto ocurra. Y digamos, para contextualizarlo un poco con algunas referencias que nosotros ya tenemos y que probablemente no sabemos que se negocian en Estados Unidos, el caso de Copetrol, el caso de Éxito, el caso de Bancolombia, el caso de otras referencias como, digamos, Canacol, que se negocia en la Bolsa de Toronto y también en la de Colombia. Esto es muy usual que se generen los mercados de valores y antes Colombia empieza a entrar en este capítulo un poco atrás que muchos de sus pares. Para ponerles un ejemplo, de este tipo de referencias nosotros en el país solo tenemos 56 instrumentos listados, pero Perú, Chile, México tienen más de, en el caso de Perú, más de 300, en el caso de México más de mil. Entonces es normal que cuando los mercados de valores y las empresas locales no presentan tantas alternativas, pues las comisionistas y las bolsas de valores ingresen nuevos productos de mercado global para dinamizar este tipo de coyunturas. Para ponerlo sencillo, es como si antes uno pudiera comprar unos tenis en dólares en Nueva York o en Miami y ahora le traemos esos mismos tenis, pero para que los compren pesos acá con una tienda local. Claro, mucho más fácil y más amigable para la mayoría de colombianos. A mí me llama la atención que estoy mirando en la aplicación y pues ya ha bajado 15 mil pesos mientras hemos estado hablando, está a 521 mil pesos, pero hay otras empresas, por ejemplo, Apple que está a 900 mil pesos una acción, General Electric a 665 mil pesos. Este comportamiento de envidia que tiene en Colombia, usted decía que tienen como referencia al de Estados Unidos, pero entonces significa que la acción de envidia hoy ha estado muy por debajo de esas que le acabo de mencionar, de las otras compañías. Sí, así es importante tener en cuenta que este tipo de referencias tienen dos factores de riesgo de mercado y va a ser el precio de referencia de la acción a nivel internacional y el precio de referencia del tipo de cambio. Como la acción la traemos a pesos colombianos, ese precio en dólares se tiene que multiplicar por el tipo de cambio y la fluctuación diaria del tipo de cambio con el precio de la acción pues va a generar oportunidades para los inversionistas. Si uno lo viera desde el lado del trading neto, termina siendo una oportunidad entender si el valor que se está negociando en una bolsa es semejante con la otra y si existe una oportunidad de hasta arbitrar las acciones, porque probablemente lo que hacen muchos operadores es que la compran en una bolsa más económica si la salen a vender a cada un precio más alto. Entonces a veces esa dinámica que se van a ver en cada uno de los precios en pesos colombianos bastan a tener en cuenta esos dos factores. Si hay dividendos y uno quiere redimirlos, ¿cómo funciona la aplicación? Las acciones hacen parte, como todas las acciones en Colombia que están listadas dentro del Registro Nacional de Valores Emisores, son custodiadas por el Depósito Centralizado de Valores, que en nuestro caso en Colombia es el de Cebal, que termina siendo el custodio de los valores en Colombia y ahí caen los respectivos viviendos de cada referencia. Algo importante para tener en cuenta es que siempre estamos acostumbrados probablemente como colombianos a decir que tenemos acciones de copetróleo en Colombia y las tengo con una comisionista X o Y. Realmente nuestras acciones están en el Depósito Centralizado de Valores. Con eso, si hay algún inconveniente financiero o quiero hacer un traslado de comisionista a comisionista, pues se puede hacer sin problema. Por lo cual, siempre los recursos de los clientes quedan en el de Cebal. Pues muchas gracias por sus explicaciones. Luis, es Diego Blanco, director de Estrategia de Acciones y Valores. ¿Sí, Julio? Luis, es que le quiero hacer la pregunta concreta de Alberto. ¿Hay cómo cobrar los dividendos con ustedes? ¿Sí o no? Sí, claro. O sea, los dividendos caen en pesos colombianos y quedan en su respectiva cuenta cuando los queda retirar. Porque Apple reparte dividendos cada tres meses. ¿Esos dividendos les llegan a ustedes y ustedes se los dan a sus clientes? ¿Quedan en la respectiva cuenta de ustedes? Y sí, si el cliente los decide utilizar o eso va aumentando la posición de la compañía. O sea, probablemente si uno tiene las acciones multiplicado por el precio nominal de cada una de estas referencias, eso le da un monto. Supongamos que un inversionista invirtió en envidia a 10 millones de pesos. Cuando reciba los dividendos, pues va a tener más de esos 10 millones más la valorización de la acción. Entonces él decide cuánto retirar. ¿Listo? Bueno, Luisa, a comprar, mija. Sí, Julio. Es que, de hecho, cuando usted baja la aplicación, le piden su número de cuenta. Y en el caso personal, con otras acciones que, digamos, yo he comprado, los dividendos le llegan directamente a su cuenta. Entonces también es fácil. Es muy amigable. Es muy amigable.